¡Carajo! Siempre es que la vida da vueltas y es gratificante, hasta los más consumados mamertos se tuercen bellamente. Leerse a la escamará a Antonio Caballero en su maravillosa diatriba contra la gitana es hechicera de la Margarita XII de Francisco, Papa Comunista, contra el Chuan del Petro y el niño ultragamín del Bolívar, me tiene viviendo en medio de un gigantesco placer seminal. El inesperado giro o voltereta en divina pirueta del comunista alejándose del infierno en el que vivió toda la vida es una parábola del pecador arrepentido que regresa a Dios. Lo de irse contra el impostor Petro, pues esperaba desde que Caballero se emperdinchó con toda la razón por la prohibición de las correas de toros, esa fiesta celestial, ese hispánico arte de la tortura y la masacre que la India inculta no entiende. Pero lo más lindo fue el ataque a la Juanita Hinojosa, esa a la lasciva diva leninista, en una página de refinado machismo y de natural implausible misoginia. Los puso como nuestro amo Uribe a su hijo, a tragarse de su propio vómito. Así como los terroristas reciben a la Margarita Podrida o al Roy Plebello, le abrimos la puerta a Caballero a ver si quiere hacer parte de nuestra lista al Senado. Aún así, hay que tener cuidado. Lo de Caballero puede ser tan solo una mague o una distracción. En cualquier momento, el afán terrible del guerrillero El Chico, como bien se bautizó a las ovejas descarriadas que pastan en el Parque del Virrey o en el de la 93, puede volver a sus andadas marxistas y terminar apoyando a alguien peor que Petro, como el Diablo Cepeda. Que nuestro Quijote, nuestro Caballero de la Triste Figura, cabalgue ahora al lado de los sementales del Ubersimo. Todo es posible en nuestra gesta. Que Caballero repita. ¿Cierto, señores?